Bueno, a 30 segundos. Tento, ¿estás subiendo arriba del todo? Abatido. Qué buena, qué buena. Joder, esa no la pega, ¿no? Sí. Otro me la he avanzado. Abatido. ¡Yo se la pegué! ¡Uh! Abatido. Abatido otro. ¿Queda otro más ahí? Abatido también. Abatido. ¿Dónde? 130, 150. Mira, hay que hacer una cosa, estar juntos y dos, pensar las cosas dos veces, aunque sea. Y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque hagamos esas dos cositas, hay más probabilidades. No, vamos. Vamos a Fields. Vamos a Fields. Fields. Yo que ahí, yo que ahí solo, solo, solo. Vamos a ir por estos, ¿o qué? Sí, yo no tengo armas. Ahora, en cuanto pille alguna, vamos. Igual. Vale, yo estoy ready. Yo voy sin placa, bro. ¿Ha tido uno? Buenísimo. Está aquí el otro amigo. Tiene muy buena. Estoy lleno contigo, fenomenal. Blanco. Cracket. Vamos, tío. Toma, fenomenal, te dejo. No, nada. He cruzado aquí, a esta tienda. A esta casa. Vale, me dio la kill. Aquí en el hangar de este tío. Está aquí enfrente mío. Blanco. No, 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 la bala de este tío. Ha batido, me dispararon derecha. Derecha, derecha, derecha. ¿Y? Aquí uno aquí, aquí uno. Sí, se ve que me dispara. Ahí dentro, ahí dentro. ¿Aquí? Ahí dentro. Me voy por la derecha, yo. ¿Dónde? ¿Puedo coger la CTG? Sí, sí, pillo una bolita. Ah, bueno, como si yo me tiro la boca, así me gusta. Está cayendo un gulag. Cayó un gulag por la caja, peré. Cayó un gulag por la caja. Sí, está en la caja, está en la caja. ¿Un equipo operó? Bueno, operó. O, ha batido uno. Pero, ¿un toque? Está dentro de la barrera, eso. Sí, sí. ¿Le fundimos la barrera o qué? Cuenta. Oh, qué buena, qué buena. Bueno, yo también. Atrás, franja mía. Blanco, blanco, buena. Buena. Así, ¿viste? Juntos, comunicación. No falta más nada. Sí, sí. Echando para atrás más. Oh, que me ha venido muy rápido. Vale, fracke uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, otro ahí? Frashe a uno. ¿Cómo me estás dando? Chupa. ¿Estás pillando por atrás? No. Puta madre. ¿Qué se está en la caja? ¿Qué ha batido? Oh, tío, ha batido. ¿Qué ha batido? Muerto. Me ha matado. El que te ha batido. Estoy contigo. Viene otro equipo, chicos. Estoy en party. Joder. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Vamos a aguantar aquí, tío. Sí, aguanto. No tengo placa. Toma. Bueno, vamos a aguantar lo más que se pueda aquí. Otro precision, pero vamos a ver, bro. ¿Qué coño es esto? Estoy aguantando las colores. Vale, vale. Me ven por esa ventana. Madre, ahora se están pegando. Yo creo que deberíamos ir mejor. Miren, la pez. Están subiendo, están subiendo. Están subiendo. Están subiendo más fácil. La verdad es que se me fue. Se están pegando con otra peña, eh. Te vas, te vas plaqueando, tío. Venga, tío. Nooo. No, tío. No, es que está bien. Demasiada gente, bro. Demasiada gente. Sí, sí, sí. Hay más allá de liquidación en un momento, ¿no? ¿Cuánto es la liquidación? Más caos con la cierra, que sí, creo. Bien. Joda. ¿Tú cogiste fantasma? Fenomenal. Sí. Vale, yo cojo fantasma también. Ah, gente de abajo, gente de abajo. Vamos por los de abajo. ¿Andas abajo? En la tienda. En la tienda. Es una bala de ese hijo de puta, hombre. Boba de ella. Es una puta bala, tío. Tiene auto. No me lo he perdido, tío. Ah, no. Estaba haciendo un corazón. Madre. Hay gente por la tienda. Por esta tienda. Por esta tienda. Hay gente. Se están disparando allá, madre. De la tienda. De acá. De allá. De lo que lo he marcado. Mira, en el camión. Camión, camión, camión. Adelante. Bro, esta arma no tiene hoy, coño, tú. Creo que te van a llegar tú. Va a tocar este. ¿Dónde están? Están aquí dentro. ¿Cañón? ¿De aquelante? Me pongo... Me pongo silencio mortal. Están de izquierda de la casa, ¿eh? Lleva Fitch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene mucha lejos. Ahí hay enemigos. Gulak. No lo he oído. O sea, está adentro, está adentro. ¿Adentro dónde? ¿En la casa? Sí, tira WV. ¿Tienes para WV? No, yo no tengo. No, tío. Bueno, no lo he dicho. Estaba adentro. Vale, ahora sí. No, tú viste adentro y yo me metí contigo. ¿O te dejo que te grabe iguales? Lo del contrato. Lo peo. Blanco. Es un tiro entero, ¿eh? Ese es el único que está más izquierda. Vale. Hay uno en esa roca que está piqueando a Paul, ¿eh? Vale. Le tiro ataque. No tengo otro ataque, ¿vale? No, 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 no. No le tiré, no le tiro ataque. No, 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 no. Ah, vale, 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 vale. Guardo el ataque. Tenéis a R, tenéis a R, tenéis a R. Derecho, 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 derecho. Un pago derecho. Con camión, con camión. Vale. Se baja el camión, ¿eh? Y hay otro atrás del camión. Le tiré ataque, le tiré precision, le tiré precision al camión. Cracket. ¿Ha vacido? Combinado. Buena. ¿Puseamos un poquito, Fenora? Puseamos, puseamos. Tenemos un tío entero puseando ahí a la casa. Vale, vale, vale. Es una muy confundida. Me la sean los de la casa. Cuida ahí. Vale, vale. Hay que cerrar los de la casa. Dejarlos porque vengan, tío. Sí, pero yo los quiero mantener en la línea. Cracket. Cracket del de esa piedra. No, no, no. Acuérdate que vas muy rápido. Madre mía. Cracket del que está al frente mío. ¿Puha, tío? Buenísima. Buena, 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 buena equipo. Buena. Buena equipo. Bueno. Bueno. Buena. Sí, pero toda la suerte de zona, ¿eh? La gente lo tiene. Buena. ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? Ah, que ahora no es un helicóptero, es un coche. ¿Y con esto lo mojaba? De hecho, yo. Un poco cutre, la verdad. Mi coche va chulo, ¿eh? Es como de niños pequeños. Mira, Mademana. Es bico. Es biquísimo, ¿lo ves? Es bico, bro. Esperad. Bueno, ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!